Hola, mi nombre es Arisbet, regalado piña y soy una sobreviviente de la leucemia. Vengo a darle gracias a la Virgen porque fue parte de aguas para poder concederme el milagro de salvarme, de que mis tratamientos salieran súper bien. Fue uno de los santos que también estuvo conmigo, Carlo Acutis, y que gracias a Dios también ya, bueno, Beato, perdón, que también ya se va a ser santo. Y pues le agradezco mucho a la Virgencita porque ha estado conmigo en este proceso, que ha sido muy difícil y pues para que vean que los milagros sí existen y pues soy un ejemplo de ellos. El 31 de diciembre del 2023 comencé con moretes en mi cuerpo, en mis piernas sobre todo, pensando yo que eran unos golpes que me había dado y que no me di cuenta. Después comencé a empezar a sentirme un poco mal durante la semana. Fue ahí cuando me di cuenta que algo no estaba bien. Acudí al doctor y pues lamentablemente me dijo que era COVID sin hacerme pues la prueba y yo le insistía que me habían salido moretes en mis piernas. Ni siquiera me revisó, no fue nada de que vete a hacer más estudios. Simplemente me dio medicamento, disque para antibiótico y pues no mejoraba. Ese día en la noche llegó mi periodo y yo pensando que era mi regla normal. Al día siguiente, que fue el domingo, fue cuando comencé con la hemorragia y le volvimos a marcar al doctor y él nos dijo que ya no podía atenderme, que solamente llegara a la farmacia a comprar cierto medicamento para pues cortarlo, por así decirlo. Entonces fue ahí cuando mi esposo decidió pues llevarme con mis papás para dejarme en el hospital sin que yo supiera. Durante el camino yo vivo en Cañadas de Obregón. Cuando iba pasando Valle de Guadalupe empecé a sentir como mi cuerpo empezaba a hormigar, mi espalda me empezaba a doler, el corazón me empezaba a latir mucho. Y en eso yo sentía como si me estuviera haciendo mucha pipí porque pues era lo que me estaba desangrando demasiado. Entonces yo le dije que mejor me dejaran en el hospital porque la verdad sentía que me estaba muriendo. Entonces mi nombre es Reina Pino, soy mamá de Arité y quiero dar las gracias pues a la Virgencita, a ustedes que les permitieron venir y estar aquí. Y pues darles las gracias por mi hija, por su salud, porque gracias a Dios está bien, a todo lo que ha pasado. Y pues gracias por todo Virgencita, porque está muy bien, porque está bien. Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniel Castellanos. Soy originario de Cañadas de Obregón, muy devoto a la Virgen de San Juan y a muchas de sus advocaciones, pero en especial es una de ellas, ya que no solo en el proceso de mi esposa, mi esposa es Arisbeth, soy esposo de Arisbeth, sino que en muchas situaciones de mi vida he estado presente, en muchísimas, pero en especial en esta situación en la que pues Dios nos regala una segunda oportunidad, y la Virgen también, de creer que Arisbeth es un testimonio de vida y milagros en el que ella puede explayar su acercamiento a la Virgen, a Dios, a nuestro venerable Carlo Acutis, que en todo momento estuvo en su acompañamiento, en su enfermedad. Cuando llegamos al hospital, pues rápido me atendieron, me empezaron a hacer las preguntas de siempre, de qué era lo que sentía, por qué había acudido al doctor, pero yo le seguía insistiendo que me habían salido moretes en mis piernas. Entonces para eso le hablaron a mi ginecóloga, primero para cerciorarse de que no fuera pues un embarazo atópico, algún aborto o que hubiera reventado algún quiste, por antecedentes que ya tenía antes. Y no, me hicieron un eco, y al parecer sí salía líquido en la matriz, pero cuando después me volvieron a revisar, ya se daban cuenta que el líquido no era precisamente ahí. Entonces después llegaron unos doctores, me empezaron a hacer más preguntas, y fue cuando yo le seguía insistiendo que tenía moretes en las piernas. Para eso ya me habían dicho que había llegado con plaquetas de 17, si más no recuerdo, de plaquetas de 17, mi hemoglobina obviamente estaba muy debajo, había perdido ya dos litros de sangre en tan pocas horas, y pues claramente no les cuadraba la situación. Hasta que no vieron mis moretes y un doctor pues rápidamente se movió, empezó a marcarle a más doctores. Ese día me dijeron que pues la verdad sí venía muy grave. Fue ahí cuando me llevaron a terapia pensando que simplemente era algo que al día siguiente con una cirugía pues iba a remediar. Al día siguiente fue el mismo doctor y me dijo que no me iban a pasar a cirugía porque tenían que estar haciendo más estudios. Y fue al mediodía cuando el doctor me dio la noticia, el hematólogo, de que no era un embarazo ni un aborto, simplemente era glucemia y tenía que continuar con quimioterapia sin mi tratamiento. En ese momento pues claramente yo sentí que mi mundo se había ido para abajo, pensé que mi vida hasta ahí había terminado. Hubo un momento muy especial y que quiero agradecer a la Virgen de San Juan cuando estuvimos en el hospital, que mi esposa aún estaba en terapia intensiva. Estaba otro paciente muy delicado, muy grave. Su familia estaba inconsolable y recuerdo que ese día unos ángeles llegaron con unas cosas increíbles, unas reliquias de la Virgen de San Juan, el purificador que tenía su olor. Y se me quedó muy grabado ese olor. Recuerdo que estábamos en la sala de espera, estaba yo con mi suegra y curiosamente empezó a oler. En el hospital el desodorante que ponían, el desodorante mental que ponían para, pues para el mal olor era muy distinto a ese, era muy peculiar ese olor. Y yo solamente recuerdo lo que estaba pasando en terapia intensiva, que estaba mi esposa. Bendito sea Dios, en las quimios me fue muy bien. Yo nunca sentí absolutamente nada. Lo único que me daba era sueño, pero curiosamente a mí las quimios me las aplicaban a las 2 de la tarde. A esa hora me entregaban los alimentos y siempre tenía hambre. Fue algo que hasta la fecha nunca se me quitó. Bendito sea Dios. Después de ahí duré, creo que fueron 9 días, 10 días en terapia intensiva, por lo mismo de que no podía salir de ahí por las defensas tan bajas en las que me encontraba. Y de repente me tuvieron que bajar de terapia de emergencia porque una paciente se había infectado de una bacteria muy fuerte que si a mí me llegaba a dar, me podía morir. No sé, me sentía encadenado, como dicen. Pero gracias a Dios, Él me dio fuerzas. Un día me recomendé a Dios y le dije, Señor mío, no te la lleves. Mira, ellos apenas comienzan una nueva vida, están casados, tienen un año de casado. Pero tú sabrás, no pasa nada. Adelante. Yo me tuve que confesar. Yo me tuve que confesar porque dije, Señor mío, llévame a mí. Yo no tengo nada que hacer, yo ya viví, ya disfruté la vida. No estoy cansado de la vida, no estoy enfadado, no quiero nada para ellos. Pero si tú lo quieres, adelante, llévatela, no pasa nada. Pero pues, llévame a mí mejor. Y me tuve que confesar y le dije al Padre lo que yo había hecho. Y el Padre me dijo, dijo, mira Rodolfo, dijo, no pasa nada, dijo, sus hijos son sus hijos. Dios es el que escoge, pero todo va a salir adelante. Este, le dije yo que si lo que yo dije no era pecado. Y me dijo, pues acuérdate que Dios también dio la vida por nosotros y ellos van a estar bien. Durante esos 40 días, yo caí en una crisis psicótica, donde de repente empecé a alucinar, a ver cosas que no eran. Y en ese proceso siempre yo les decía que no quería que me tocaran, porque no sabían lo que yo estaba sintiendo. Por eso, más que nada, lo mío que me afectaba más era mental. La circunstancia era más mental. Y siempre me acuerdo que en los momentos difíciles decía mucho que me pusieran una corona de espinas, porque yo iba a sufrir igual que Cristo. Pude salir de esa crisis un día que llegó mi hermano al cuarto y mi papá. Desperté como si nada, porque ya me iban a pasar otra vez a terapia si no reaccionaba. Entonces, ese día de la nada desperté y lo único que les dije, hola, buenas noches, ¿cómo están? Curiosamente, de cuando yo salí del hospital, a la semana cuando yo tenía que regresar al hospital a hacerme mis estudios, iban a llevar las reliquias de Carla Cutis a Cañadas de Obregón. Entonces, nos hicieron el favor de poder ir a verlos sin que hubiera personas. Y algo muy curioso, pues yo tengo un conocido, el padre Ernesto, un familiar, que él siempre estuvo conmigo durante ese proceso. De hecho, cuando estuve muy grave en terapia, él fue a darme los santos óleos. Entonces, esa vez sentí algo muy bonito, no puedo explicar, una presencia, algo súper hermoso de Dios. Y fue ahí cuando empecé a mejorar aún más. Diosito, la Virgencita, me hicieron el milagro de estar nuevamente aquí para dar este testimonio de que los milagros existen. Voy, sigo en remisión totalmente. Tengo que esperar dos años para mantenerme así, de que no vuelva a haber una recaída, de que esperemos en Dios y no suceda. Mi doctor dice que voy de maravilla, que todos mis estudios salen súper bien. Con mi hematólogo igual, cada que voy a realizar mis estudios laboratoriales, estudios de médula, salen súper bien. Como prácticamente una persona sana. Otra vez solo porque tengo que seguir en tratamiento. Y estoy muy feliz por eso, porque los milagros existen. Y estoy muy feliz por eso, porque los milagros existen.